Hola para todos, hoy estamos en el embalse de Tominé en Guatavita, Colombia, un lugar maravilloso que Dios ha creado en esta tierra hermosa. Cambia tu manera de pensar. Queremos tener progreso en nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas y de pensar. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 5, quita tu calzado porque el lugar donde pisas tierra santa es. Hoy el Señor te invita para que quites tus rudimentos de tu mente y cambies tu manera de pensar para que puedas prosperar en todo. La prosperidad está aquí. Muchas veces pensamos no tengo dinero y no me llega el dinero, pero el dinero está en nuestra mente. Todo lo que nosotros creemos crear o hacer lo podemos hacer con el poder del Espíritu Santo de Dios. Solamente tienes que darte la oportunidad tú para ser diferente. Change your mind y cambia esa manera para que vengan nuevos tiempos. No te quedes en el pasado, tampoco te vayas al futuro. Vive el presente porque Dios es el eterno presente. El Señor está con nosotros y Él es nuestro eterno presente. Hoy es cuando puedes construir. Hoy es cuando puedes hacer. Hoy es cuando te puedes mover a cualquier lugar donde Dios te ha dicho. No te imposibilites. Camina de la mano con Dios. Deja esos malos pensamientos. Calla las voces del enemigo que te quieren decir que no sirves para nada. Tú tienes gran valor. Eres escogido y elegido para grandes cosas que Dios ha preparado para ti. Así que escucha la voz de Dios. Concéntrate en el Señor y camina bajo su voluntad y bajo sus designios. ¿Quieres ser prosperado? Entonces piensa como Él. Y di conmigo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo la mente de Cristo. Todos mis pensamientos están cautivados para Él. Y voy a orar por ti ahí donde estás. Y Señor, yo oro por la vida de las personas que me están viendo. Declarando cobertura, protección, para que tu presencia traiga vida sobre ellos, Señor. Espíritu Santo, ilumínalos. Muéstrales que el poder está en ti. Y que tú, Dios Todopoderoso, levantas las vidas de todas las personas que me están viendo y de sus familias. Y que tú nos has llamado a la unción, a la prosperidad y a la bendición. Porque contigo todo lo podemos hacer. Amén. Desde Colombia les doy un abrazo grande. Recuerda que nuestra imposibilidad está en nuestra mente. Solamente piensa cosas buenas para que puedas ser prosperado en todo. Y Dios está contigo. Nuestra imaginación hace que las cosas se vuelvan realidad. Dice la palabra del Señor que llamemos las cosas que no son como si fueran. Así que proclámalo. Un gran abrazo desde Colombia. Les amo con todo el corazón.